Y yo le he titulado, pues, Principios de Autoridad Espiritual. Y acompáñenme a leer el versículo 26, por favor. Proverbios capítulo 23, versículo 26, ¿lo tiene? Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sí? Dame, hijo mío, tu corazón, y no pierdas de vista mis caminos, dice en otra versión, ¿verdad? Entonces, déjeme darle una pequeña introducción. Uno de los principios más importantes, ¿verdad? O sea, o si no el más importante, más bien, ¿verdad? Hablando de los principios, es la obediencia. ¿Y la obediencia a quién? Pues, a Dios, en primer lugar, como la autoridad suprema, la autoridad espiritual suprema, ¿verdad? Y hay principios que constituyen la base para la formación como hijos de Dios, en los cuales encontramos, pues, tremendas y maravillosas enseñanzas que nos permiten obtener muy buenos resultados y convertirnos en testimonios vivientes de la acción poderosa de Dios sobre nuestra vida. Cuando platicamos y escuchamos testimonios de gente que fue rescatada del alcohol, de la droga, del homosexualismo, de tantas y de tantas cosas, ¿verdad? Eso es parte, de verdad, de lo que Dios hace. Y estos principios han sido dados por Dios, estos principios como la obediencia, hoy vamos a tratar la obediencia. ¿La obediencia a quién? Pues, a la autoridad espiritual, a la autoridad suprema, que es Dios principalmente, y a las autoridades delegadas por Dios también. Y estos principios han sido dados por Dios para protegernos, a usted y a mí, de nuestros deseos, de nuestra lógica, de nuestros razonamientos y de nuestra limitada manera de mirar las cosas. Porque el cristiano tiende mucho a dejarse guiar o caminar por sus deseos, por su lógica, por su razonamiento o por todo aquello que está viendo. Y déjeme decirle algo, si usted y yo realmente decimos que somos cristianos, usted y yo tenemos que caminar de otra manera, tenemos que salirnos de nuestros deseos, de nuestra lógica, de nuestro razonamiento. O sea, ya nuestra manera de movernos ya no debe ser esa, sino la voluntad de Dios, a través de la obediencia a Dios, a través de ese principio que es la obediencia a la autoridad delineada por Dios. Entonces, Dios no nos ha prometido una vida sin dificultades, pero sí nos ha enseñado la forma de obtener al lado de Él los objetivos grandes e inalcanzables de nuestra vida. Y vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, por favor. Vamos a ver ahí un versículo de Colosenses 1, 18, por favor. Colosenses capítulo 1, verso 18, si lo tiene, por favor. Léalo conmigo. Dice lo siguiente. Dice, y Él, ¿de quién está hablando aquí? De Cristo, ¿verdad? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Sí? Ok. Uno de los principios establecidos desde el trono, ¿verdad? Establecidos desde el trono de Dios para el gobierno del universo es el de su autoridad, según este principio. Dios, además de ser autoridad absoluta, es la fuente de toda autoridad. Ya lo hemos visto en otras predicaciones, ¿verdad? Se nos ha enseñado desde la primera predicación que no hay otra autoridad, o no hay una autoridad que no haya sido puesta por Dios. Toda la autoridad viene de parte de Dios. Pero no se duerma, ya ahorita ya algunos ya se están durmiendo, fíjese. Son las 12 del día y ya están ahí cabeceando. Dejen que se meta el sol, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, ¿no? Entonces, Dios es la autoridad absoluta, así como Él es la fuente de toda autoridad. Y este principio, ¿sí?, es evidente en las leyes y órdenes del universo, en toda organización humana y aún es más importante en el gobierno espiritual de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. O sea, usted y yo pertenecemos a una iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Ok. Usted y yo estamos llamados a reflejar una perfecta obediencia a la fuente de autoridad. Fíjese. Bueno, si somos cristianos, si nos decimos cristianos, ¿verdad? Usted y yo estamos llamados a reflejar una perfecta obediencia a la fuente de autoridad. Jesucristo, cabeza invisible de una organización visible. Leímos ahorita en Colosenses 1.18. Y mire, estos tiempos que estamos viviendo, o sea, nuestros tiempos, ¿verdad?, que nos está tocando vivir, se caracterizan por algo bien importante, por una crisis de autoridad. Usted vea, vea las noticias, vea el comportamiento de toda la gente y no es otra cosa más que una crisis de autoridad. Bueno, déjeme decirle que esto también ha llegado a las iglesias y le estoy hablando de las iglesias cristianas. Ha llegado también este tipo de crisis de autoridad donde ahora muchos cristianos hacen lo que les gusta y viven como quieren y tienen unos matrimonios, pero tremendamente mal. Pero todo sabe por qué es por la crisis de autoridad. Y no porque no haya una autoridad, más bien porque no hay una obediencia a esa autoridad. O sea, hay una crisis de autoridad. O sea, cuando digo una crisis de autoridad me refiero a que no se reconoce la autoridad. Entonces, como no hay una autoridad, no hay una autoridad reconocida, hay una rebelión, hay una desobediencia y cada quien hace lo que quiere, cada quien vive como quiere. Y el hombre, al rebelarse contra toda autoridad y norma establecida, sufre las consecuencias que van desde los desajustes emocionales hasta la desintegración familiar. Lo vemos ahora. Lo vemos ahora. ¿Cuántos matrimonios están pasando por una situación bien tremenda? O la mujer yéndose de su casa y dejando al esposo y los hijos, o el hombre yéndose de su casa y dejando a la esposa y los hijos porque no hay compatibilidad de caracteres, porque ya no nos soportamos, porque ya no es esto. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Dónde está la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios? ¿En dónde está todo eso? Vuelvo a lo mismo. Hacemos lo que nos gusta, caminamos de acuerdo a nuestro razonamiento o caminamos de acuerdo a nuestro pensamiento y hacemos a un lado el pensamiento de Dios, la autoridad de Dios y no nos interesa nada más que hacer lo que nosotros queremos. Si cada uno, de verdad, nos sujetáramos y nos sometiéramos a la obediencia de la palabra de Dios, créanme lo que nuestra manera de vivir sería totalmente distinta. No estaríamos enfrascados en tantos problemas como vivimos hoy. De verdad. ¿Consecuencia de qué? De la crisis de reconocer la autoridad, de no someternos a la palabra de Dios. Y va a la desintegración familiar, ¿verdad? Ahora en estos tiempos, fíjense cómo son los tiempos, una persona que es dócil y una persona que es obediente a los mandamientos de Dios pasa a ser una persona conformista y es una persona que ya no es el mismo y es una persona que ya está convertida en otra persona. Así como, no, tú ya eres otro, no, tú ya no eres el mismo. Y comienzan la gente a criticarlo porque no está caminando de acuerdo a cómo camina el mundo. Pero una persona que es rebelde, desorganizado, puede pasar con alguien autónomo y dueño de sí mismo. O sea, y se le cataloga y se le admira, ¿verdad? Porque, por su manera de ser. Pero la verdad es muy distinta a lo que la luz de la palabra vemos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona. ¿Cuántas personas dice ahí? ¿Y quién queda fuera de esa palabra? Nadie. O sea, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí está escrito. Ya lo aprendimos, ya lo leímos, ahora ¿qué nos hace falta? Vivirlo. ¿Sí? La más grande, la más grande demanda de la Biblia es la obediencia a Dios. Esa es la más grande demanda. Dios pide al hombre, fíjese bien, Dios pide al hombre más que servicio, más que sacrificio, más que ofrendas, obediencia. Probablemente a lo mejor tú le estás dando buenas ofrendas, buenos diezmos, estás haciendo un sacrificio impresionante, estás tú siempre al servicio, pero no hay obediencia en tu vida, de nada va a servir. De nada va a servir. ¿Se acuerda lo que decía 1 Samuel 15, 22, no lo busques, solamente anótelo, dice, ciertamente el obedecer es mejor que qué, que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso dice 1 Samuel 15, 22, la expresión de la autoridad es la sujeción, la cual no es posible en nuestro propio esfuerzo, sino solamente cuando vivimos en una vida espiritual, cuando realmente tenemos una relación con Dios, podemos aplicarnos a vivir una vida de obediencia, de verdad, y vemos realmente, ¿no?, todo lo que está sucediendo, ¿no? Una iglesia o un cristiano que aprende a someterse sin cuestionar es aquella persona, ¿verdad?, que no solamente reconoce lo que Dios dice en su palabra, sino que le obedece, le respeta y sigue los pasos, los mismos pasos del Señor a través de su palabra y Dios en su palabra exige obediencia de la iglesia hacia Dios. Ahora, todos los que estamos aquí hicimos un compromiso un día de entregarle nuestra vida a Él, de someternos a su voluntad y de caminar en estos principios, porque ahora nos cuesta tanto trabajo apegarnos a los principios establecidos por Dios y vivimos como nosotros, como cada quien quiere. Entonces, esto es la parte, ¿no? Entonces, Dios exige esto, o sea que usted y yo como cristianos tenemos que rendir obediencia a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo y a las autoridades establecidas por Él y es obligación por orden de Dios que todos nos sometamos y obedezcamos sin cuestionamiento y esta es la actitud que va a describir la madurez en la que nos encontramos usted y yo. ¿Qué tan maduros estamos? Va a ser de acuerdo a la obediencia que mostremos. Es lo mismo que sucede con nuestros hijos. Con los hijos vemos que cuando están pequeños muchos de ellos no obedecen o les cuesta trabajo acatar las órdenes que nosotros como padres les damos, ¿no? Y la verdad es que el niño, bueno, pues hace berrinche y hace y se porta medio rebelde y bueno, hace una serie de cosas, ¿no? Hace unos días una persona me platicaba y me decía oye, fíjate que ya no sé cuántas varas me ha acabado con mi hijo y la verdad por más que trato de hacer que me obedezca como yo quiero no lo hace. Le digo, ¿qué edad tiene tu hijo? Cinco. ¿Qué edad tiene tu esposo? Cuarenta y seis. ¿Qué edad tienes tú? Treinta y seis. Ok. Y quieres meter a tu hijo a tu mismo sistema de treinta y seis y de cuarenta y seis y le exiges la misma perfección con la que tú vives y le exiges que el mismo comportamiento que tú tienes. Pero yo te pregunto, ¿tu hijo de cinco tiene la misma madurez que el de cuarenta y seis? No. Pero, ¿sabe? Aquí hay un grave problema, ¿no? Que muchos cristianos ya tienen diez, quince, veinte, treinta años de cristianos pero el comportamiento todavía sigue siendo igual de rebelión, de desobediencia. No hay una sujeción a la autoridad. Hay una crisis de autoridad, de reconocimiento de autoridad en sus vidas y aquí están sentados muchos de ellos y vienen a las reuniones y todo eso y entramos y salimos y todo eso y creemos que por el hecho de venir a una iglesia somos cristianos. Error, totalmente error. Si creemos que somos cristianos porque venimos el domingo a la iglesia o porque cargamos la Biblia, no es cierto. El cristianismo es un estilo de vida, es un comportamiento aquí adentro y allá afuera y principalmente en nuestra casa. De otra manera, pues no, nos estamos engañando a nosotros mismos porque solamente somos oidores de la palabra pero no somos hacedores de la palabra y eso sucede. Entonces, el grado de madurez va a ser determinado por el grado de obediencia que estamos manifestando a Dios y vamos a ver también la salud espiritual a través de nuestro comportamiento en la vida como cristianos. Esta es la actitud que hace falta con urgencia dentro de las iglesias cristianas, créamelo. Porque, pues venir a la iglesia le digo, es bien sencillo. Yo hablo con muchos padres y yo le digo, tú tienes hijos adolescentes y tú los traes los domingos a la iglesia, sí, y tienes hijos pequeños que los traes a la escuela infantil, sí, ok. ¿Tú crees que tus hijos son cristianos, sí o no? Me digo, sí, no. Ellos ahorita no saben si son cristianos o no son cristianos porque ellos vienen por el mandato de los papás, vamos a ir a la iglesia, avístanse, y ahí vienen todos los hijos con los papás a la iglesia. Pero ellos van a crecer y van a llegar a una edad en la que ellos mismos van a determinar si quieren ser cristianos o no quieren ser cristianos. Ellos van a determinar. ¿Sí me explico? O sea, porque esa es la importancia de nosotros como padres ser un buen testimonio para nuestros hijos, para que ellos también el día de mañana, bueno, les agrade, ¿verdad? Vivir como cristianos y ser parte de ese testimonio, ¿no? Entonces, esta es una actitud que hace falta con urgencia dentro de las iglesias, una actitud de obediencia, una actitud de sometimiento a la palabra de Dios, un reconocimiento a la autoridad espiritual establecida por Dios, hace muchísima falta, de verdad. Y la Biblia está llena de ejemplos también de desobediencia. Vemos ahí Adán y Eva en Génesis capítulo 2, no lo busque, ¿verdad? La desobediencia. Vemos la rebelión de Cam en Génesis 9, la desobediencia de Nadab y Abiú en Levítico 12, la murmuración de Aarón y María en contra de Dios y Moisés en número 12 también, la rebelión colectiva de Coré, de Adán y Abirán en número 16. Y sabe, todos estos abuelos de rebeldes, para llamarlos de alguna manera, ¿verdad? Todos estos rebeldes se dejaron llevar más por la razón y no por la fe. ¿Por qué por la razón? La razón que ellos mismos tomaron, o sea, ellos mismos se daban la razón de hacer lo que tenían que hacer y no por la fe y la obediencia y la confianza en Dios. Vemos el caso de Adán y Eva, Dios les dijo, de todo el huerto pueden comer, pero de este árbol no pueden comer. ¿Qué hicieron? Su razonamiento, ¿verdad? Llegó Satanás, se puso a platicar con ellos y que Dios les dijo, ¿qué dijo? Que no moriréis, que moriremos si comemos de este árbol. Y Satanás le dijo, no moriréis, no moriréis. Entonces ya comenzaron a razonar y dijeron, a ver, espérame. Entonces, Dios nos dijo que moríamos y Él nos dice que no moriremos. Entonces, empieza el razonamiento. ¿Ya? Fueron más movidos por la razón que por la fe y la confianza en Dios. Dios dijo, no comerás. ¿Qué tenían que haber hecho ellos? No comer, obedecer a Dios. El problema no era el fruto, el problema del pecado no fue el fruto en ese momento de lo que ellos comieron. El problema y el pecado más bien no problema, el pecado fue la desobediencia total a Dios. y sabe, en la vida de muchos cristianos es esta la forma de caminar. Nos movemos más por el razonamiento y más por las circunstancias y por los deseos y por lo que queremos que por lo que la palabra de Dios dice. Así de sencillo. Hace no mucho vino un joven y me dice, oye, me habló en la mañana y me dice, oye, necesito una cita urgente contigo. Le digo, ¿sabes qué? Hoy no puedo, hoy ya tengo citas por la mañana y por la tarde tengo clases, no puedo atenderte. Pero, ¿sabes? Al terminar la reunión búscame y platicamos. O sea, si te urge mucho. No, sí, sí te busco. Ok. Llega al final de la reunión y me dice, yo estaba aquí y entonces llega y me dice, te presento a mi novia. Ok. Mucho gusto, mucho gusto. Este, me dice, y luego él me dice, no es cristiana. Ah, órale. Yo volteé y le digo, ¿y? ¿Quieres que te festeje o qué? Sí, la verdad sí, así le dije. ¿Y? ¿Quieres que armemos un festejo aquí o qué onda? ¿Cuántos años tienes de cristiano? Es como 20. Ok. Bueno. Aparte, la mujer estaba separada de su marido, ni siquiera divorciada, seguía casada y estaba de novia con él. ¿En dónde? ¿En dónde has estado estos 20 años? ¿Tú te has pasado la autoridad de Dios por los pies y no te ha interesado nada, man? No, pero es que, y así vienen muchos y me dan una serie de razonamientos, pero una serie de razonamientos como, es que tú no la conoces, mira, es que es bien buena gente, es que no, mira, está bien bonita, es que tiene una cantidad de cualidades, es buena mujer, es buena cocinera, es muy hacendosa, es así, 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 así. Le dije, dame un millón de cualidades, dame un millón de argumentos y yo te lo tumbo con un solo argumento de la palabra de Dios, Dios dice, no te unas con un yugo desigual, dice o no dice, ok, ya, dame tu millón de cualidades y de cosas buenas que tú le veas y yo nada más te doy un argumento de la palabra de Dios, ok, ocupas más cosas, ocupas más cosas para seguir o te sigo buscando argumentos, no, con uno nada más, no te unas con un yugo desigual, dice o no dice la Biblia, sí, ok, entonces, ya sabes lo que tienes que hacer, ya se fue ahí todo agachadito, verdad, así, y le dije, no dejes de venirme a traerme otra, a presentarme otra, y déjeme decirle algo, aquí le estoy poniendo un ejemplo, pero si nos metiéramos a las familias de muchos cristianos, vuelvo a lo mismo, esta actitud se ocupa urgentemente dentro de las iglesias, un reconocimiento a la autoridad de Dios y un reconocimiento a la autoridad espiritual de Dios y una actitud de obediencia a esa autoridad, eso urgentemente se ocupa dentro de las iglesias, porque hay mucha gente allá afuera que muchos cristianos han sido piedra de tropiezo para toda esa gente por su manera de vivir, su comportamiento ha sido piedra de tropiezo para que muchos, muchos conozcan del Evangelio, porque dicen, bueno, pues mira, cómo vienes a predicarme y vienes a decirme que Dios puede cambiar los matrimonios y no veo que haya cambiado el tuyo. Hace poco platicaba con un joven y me decía, la familia lo trajo para que platicara conmigo y me decía, es que, bueno, es que, pues mi papá dice que ya cambió, dice, pero pues uno de los problemas que él tenía de mucho tiempo de antes era el alcohol y yo lo veo que sigue tomando y ahora hasta allá hasta me invita, ya se volvió más este, de open mind, de mente muy abierta, no, no, hijo, pues vente, te invito una para que, para que tú y yo este, seamos amigos y nos ganemos la confianza del uno del otro. Entonces, pues ¿dónde está el cambio? O sea, puro rollo. Qué tremendo hermano cuando se suceden este tipo de cosas, de verdad, por lo, por consiguiente, es imperativo, fíjese bien, imperativo, que quienes deseemos agradar y servir a Dios, no solamente conozcamos su autoridad, sino que le obedezcamos, porque nos podemos jactar que conocemos la autoridad de Dios, pero no le obedecemos. El desobedecer, el resistir y el oponerse a la autoridad de Dios es un principio de Satanás. Vean, digo, no lo busque, pero vean en Isaías 14 y en Ezequiel 28 fue Satanás el primero que quiso sobrepasar la autoridad de Dios al tratar no sólo de competir, sino de convertirse en un adversario contra Dios. El intento de Satanás fue poner su trono sobre el de Dios, lo que violó la autoridad de Dios. Fue el principio de vanagloria, el de soberbia y el de autoexaltación. Y así es, y ahí está. Entonces, ahí está todo, ¿no? Y hay muchos cristianos que son cegados por algún sentimiento, por algún dolor, por una ofuscación y se resisten a la autoridad y están caminando contra la corriente, están tratando de sobrepasar la autoridad de Dios. Estaba viendo las fotos de los adolescentes, ¿verdad? De los folletos que traen. Ah, no, aquí traigo uno. Y estaba viendo, ¿verdad? Y estos folletos que ahora están ahí repartiendo los adolescentes y el lema del Congreso se llama Andad en el Espíritu. Y entonces estaba, y dice, ¿y tú, hacia dónde vas? Y está un joven volteado hacia otra parte, todos los jóvenes van hacia un lado y él está volteado hacia la otra parte donde van todos los jóvenes y la pregunta es, ¿y tú, hacia dónde vas? Y dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y vi otro que está ahí igual, ¿verdad? De una jovencita ahí que está siendo presionada por sus compañeras, por sus compañeras para hacer lo que todas ellas hacen. ¿Y sabe? Y cuando no estamos bien parados en la palabra de Dios y no tenemos un reconocimiento a la autoridad de Dios, va a ser muy fácil caer en la corriente del mundo. El mundo te va a arrastrar. ¿Y por eso? ¿Y sabe por qué? Porque hay muchos cristianos que tienen otro tipo de autoridad menos la autoridad de Dios. Reconocen otros tipos de autoridad menos la autoridad de Dios. Y una de esas cosas que reconocen muchos cristianos son los sentimientos. Ay, es que los sentimientos me dictan mi manera de vivir. Ah, ok. Cada persona se convertiría en una norma de sus propios sentimientos si los sentimientos fueran la autoridad correcta. ¿Se acuerda qué pasó con Isaac? Isaac, el padre de Jacob, fue engañado porque creyó en sus propios sentimientos. Llegó ahí el hijo y comenzó, ¿verdad? Él pensaba que era el otro y por sus sentimientos él bendijo al hijo equivocado y todo ese tipo de cosas, pero creyó en sus sentimientos. Vaya Romanos, capítulo 10, por favor. Algunos cristianos consideran como autoridad los sentimientos. ay, es que mis sentimientos me dictan que este es el hombre que yo debo de amar. Esta es la mujer que mis sentimientos me dictan. ¿Qué le dije a Romanos? Capítulo 10, verso 7. Acompáñenme desde el 1, por favor. Quiero leer junto con usted del capítulo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién deserá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, ¿sí? Primera de Juan 3.20, por favor. Primera de Juan 3.20, ¿ya lo tiene? Quiero que lo lea conmigo, dice, pero, ah, perdón, no dice pero, dice pues, versículo 20, pues, si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Dios, y Él sabe todas las cosas, entonces, hasta un lado tus sentimientos, a un lado tu corazón de que, ay, es que mi corazón me dice que haga lo que tengo que hacer, ah, sí, y qué dice Dios, muchos cristianos tienen como autoridad sus sentimientos, y han hecho a un lado la autoridad de Dios, y su manera de vivir son sus sentimientos, ay, es que mis sentimientos no me engañan, ¿sí? ¿usted cree? Otros tienen la conciencia, si acuerda de Saulo de Tarso, vaya conmigo al capítulo 9 de Hechos, por favor, Saulo de Tarso vivió con una buena conciencia, aunque persiguió a los cristianos, pero él dice que vivió con una buena conciencia, Hechos capítulo 9, Hechos 9, versículo 1, por favor, Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino de seguidores de Jesús, ¿verdad?, los trajese presos a Jerusalén, o sea, ¿cómo andaba Pablo? Ahí apresando gente y haciendo rollos, ¿verdad? Ok, vaya al capítulo 23 del libro de los Hechos, dele vuelta ahí al 23, en el versículo 1, por favor, 23, ¿uno lo tiene? Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo ve? La dirección del hombre no está en el mismo hombre, no está en el mismo hombre, la dirección del hombre no está en el mismo hombre, Proverbios 16, 25, dice, no lo busque, hay caminos que al hombre le parecen derechos y al final es camino de qué? Muerte. Vaya conmigo a Jeremías 10, por favor, es así, véalo conmigo. Jeremías capítulo 10, capítulo 10, capítulo 10, capítulo 10, capítulo 10, capítulo 10, versículo 23, por favor. Conozco, oh Jehová, que el hombre, ¿le dije el versículo? ¿no? 23, ¿verdad? Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Quién es el que ordena los pasos del hombre? ¿Eh? ¿Quién es el señor de nuestros caminos? ¿Eh? No lo escucho. ¿Seguro? Entonces, ¿por qué hacemos lo que queremos? Entonces, ¿se fija cómo hay una crisis de autoridad? ¿De reconocer una autoridad? Es parte, hay cristianos que tienen como autoridad la religión de los antepasados o el comportamiento de los antepasados. Gálatas 1, versículo 14, por favor. Gálatas 1, 14. Gálatas 1, Dice, está hablando Pablo, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjese, dice que era mucho, muy celoso de las tradiciones de sus padres. Y, y déjeme decirle algo, hay muchos cristianos, fíjese bien lo que le voy a decir, hay muchos cristianos que viven en sus vidas como las vivieron sus padres. Y, yo quiero decirle algo, nuestros padres, muchos de los que estamos aquí, nuestros padres no fueron cristianos, ni eran cristianos, no tenían el temor a Dios, ni tenían la sabiduría de Dios. Y el comportamiento de nuestros padres dejó mucho que desear. Y las enseñanzas de nuestros padres a nosotros como hijos dejaron mucho que desear. El trato de nuestros padres hacia nuestras madres dejaba mucho que desear. Y quiero aclararle algo, no estoy criticando a los padres, le estoy hablando de una realidad. Y si le estoy hablando de esta realidad, no es en crítica, ni es para juzgar a nadie, no, no se trata de eso. Estoy hablando de una realidad para la cual usted y yo, que somos padres, no debemos de repetir los mismos patrones equivocados que aprendimos de nuestros padres. Por eso se lo estoy enseñando, por eso se lo estoy diciendo, no es por traer a colación los errores o que no comieron, o cometieron nuestros padres. Es porque nosotros no debemos de cometer esos mismos errores porque ahora usted y yo tenemos la sabiduría de Dios, se supone que tenemos temor de Dios y nuestro comportamiento debe ser diferente. Nuestros padres no tenían temor a Dios, estoy hablando de padres que no fueron cristianos y muchos adoptamos situaciones de esos padres que todavía ahora actualmente en el matrimonio estamos todavía desarrollando y por eso nuestros matrimonios o muchos matrimonios más bien, muchos de los matrimonios de los cristianos están para llorar, de verdad, para llorar porque están horriblemente mal muchos matrimonios y algunos principalmente los varones se encajonan y dicen no es que bueno es que mi padre así trataba a mi mamá y es que mi padre así llevaba y es que esto y es que el otro ok, está bien pero entonces ¿dónde está la autoridad de Dios sobre tu vida? ¿en dónde están esos principios de autoridad si ahora tú te sigues manejando por la autoridad de la religión de tus antepasados, del comportamiento de tus antepasados? Entonces es más importante el comportamiento de tus padres que el comportamiento de Dios vaya conmigo al evangelio de Mateo capítulo 7 por favor muchos matrimonios están metidos en situaciones como esta precisamente porque toman toman esa parte perdón Mateo 10 Mateo capítulo 10 por favor y dicen muchos tienen hasta mamitis ay es que mi santa madre tienes 40 años de casado y todavía estás añorando los frijolitos que te hacía tu mamita es que mi mamita cocinaba tan rico los frijolitos le ponía mantequita y a veces hasta con moscas ya ves que se acuerda de los barriles de manteca y todos llenos de moscas así y así se la despachaban a la gente yo creo que por eso sabían rico los frijoles por la mosca no pero eran se acuerda que los guisaban con manteca en los tiempos de antes eran más la manteca se usaba más la manteca que el aceite y sabe en muchos matrimonios tienen conflictos por eso porque todavía tienes 30 40 años y sigues comparando a tu esposa con tu mamá o sigues comparando a tu esposo con tu papá y un día estábamos ahí y luego mi esposa dice ay este fíjate no es que mi papá hacía las cosas de esta manera ya te diste cuenta que no estás casada con tu papá es que todos somos distintos pero ahora tenemos un mejor patrón que nuestros padres si o no pero lo debemos de cumplir Mateo capítulo 10 verso 37 dice el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí sabe había muchas situaciones de verdad mire llegaba el día de las madres yo vivía esta experiencia y fue una experiencia una experiencia mucho muy desagradable que vivía uno de niño mi madre murió de 34 años pues murió muy joven pero antes todos los regalos del día 10 de mayo eran para la mamá del papá no para la mamá de los hijos pequeños entonces yo recuerdo que el 10 de mayo íbamos a buscar regalos y entonces y le decíamos a mi papá oye y a mi mamá que le vamos a comprar no a tu mamá nada todo es para mi santa madre así en serio nos da risa pero así era el comportamiento de los padres por eso yo le digo que muchos de esos comportamientos fueron errados y muchos matrimonios los han adoptado para para hoy en lugar de que adoptemos los patrones establecidos por Dios la Biblia dice a los maridos marido amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia yo le pregunto es un ordenamiento de Dios si o no y por qué no lo hacen los maridos por qué no aman a las esposas muchos no estoy generalizando por qué muchos cristianos no aman a sus esposas por qué las sigues tratando con la punta del pie te fijas que fácil y yo sé es más al final que termina la reunión vienes y me dices ¿sabes qué? si es cierto yo soy de los que trato a mi esposa sí pero déjame decirte por qué está bien dime mil argumentos y yo nada más te voy a decir un argumento de la palabra entonces ya tú decides lo que tienes que hacer obedecer a Dios o obedecer tu razonamiento tus deseos o tus gustos hermano ¿se da cuenta que contra Dios nuestro ningún razonamiento tiene sentido? que contra Dios nada de nuestros deseos es mayor que el deseo de Dios el deseo de Dios es maridos amada a vuestras mujeres ese es el deseo de Dios pero si tú no la amas ese es tu deseo no el de Dios y tú me puedes decir ay no es que tú no la conoces bueno ¿por qué te casaste con ella? ¿por qué ahora ya no la quieres? ¿por qué ahora te quieres separar de ella? ¿por qué ahora ya te hartó? ¿por qué ahora no la puedes ni ver? cuando antes llorabas hasta porque te terminaban y andabas ahí rogándole y este andabas ahí este sanqueándole y a ver a qué hora sale al pan y a ver y qué es este rollo y ahora ya sale el rollo con que ah no pues ya no la quiero espérame ese es el grado de tu madurez ese es el grado de la madurez es que ya no quiero a mi esposo ay es que ya no quiero a mi esposa ese es el grado de tu madurez de acuerdo a la obediencia a Dios el deseo de Dios es maridos amad a vuestras mujeres mujeres el deseo de Dios es mujeres estad sujetas a sus maridos porque el marido es cabeza de la mujer ahora ¿son los deseos de Dios sí o no? ahora ¿qué es más importante? ¿el deseo de Dios o el deseo de nosotros? ¿eh? bueno pues ya vámonos ¿no? ¿ya qué? pues ya sabemos todo lamentablemente sabemos todo y no lo vivimos y ahí estamos ay es que mi papacito mi mamacita hay cristianos hombres y mujeres que no se han cortado el cordón umbilical que todavía están atados a los padres y ¿sabe? hay otros cristianos que ponen la mayoría como su autoridad lo que hace la mayoría eso es lo que está bien ¿no? bueno vaya conmigo a Génesis capítulo 6 a ver si lo que hace la mayoría está bien yo te voy a mostrar aquí la mayoría estaba en pecado pero hubo un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios y la mayoría andaba en rebeldía en pecado en desobediencia en lo que quieras pero sin embargo este hombre se salió de todo el redil no se fue de borrego con los otros Génesis 6 versículo 5 por favor ¿lo tiene? y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho versículo 8 pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová ahora está bien la regla de autoridad en base a lo que hace la mayoría ¿sí o no? ahí tiene un ejemplo la mayoría estaba en pecado pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios Mateo capítulo 7 Mateo 7 verso 13 ¿lo tiene? Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición ¿y cuántos? no le oigo ok son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación ¿y cuántos? pocos son los que la hayan ok entonces ¿nos vamos a dejar guiar por la mayoría? ¿nuestra autoridad va a ser la mayoría? versículo 21 de ese mismo capítulo por favor este dice no todo no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad hace unos días platicaba yo con una familia y el clamor de esta familia de los hijos y de la esposa es que el Padre deje de tomar entonces los hijos le decían ah papá ya no tomes verá los hijos ah papá este no tiene caso que tomes que mira y este tú eres cristiano papá y este y el papá le decía no bueno es que qué pasa no pasa nada que no tome no tomo aquí en casa no les doy el mal ejemplo a ustedes no si es cierto no tomas aquí en casa pero llegas borracho de donde vienes dice pero pues ya no tomes yo estaba oyendo verdad el clamor de esta familia al papá y yo le decía al papá por qué tomas o sea cuál es tu o sea cuál es tu punto tu argumento acerca de la bebida dice es que déjame decirte algo mano pues es que ahí en el trabajo pues todo mundo verdad este que al terminar las labores todo eso pues se ponen de acuerdo y dicen oye este qué onda tú fulanito vámonos vamos a ir a echarnos una cervecita y a tomarnos una botanita vamos y luego ya pues yo pienso y digo ay ahorita me van a agarrar de carrilla este que mandilón que este que que si me pega mi mujer que este que no sé qué que me van a poner a lavar los trastes y pues la verdad este yo cedo cedo a la petición de ellos y pues ya me voy y pues sí no es una cerveza verdad son este seis o son ocho son diez cervezas y pues ya llegó a la casa digo te hago una pregunta este tú como padre tú que estás dispuesto a hacer por tus hijos yo sé que usted conoce la respuesta porque es la respuesta que todos que todos daríamos que está dispuesto a hacer por tus hijos que ¿eh? dígalo más recio todo ¿sí? todo ¿y por qué no cambias? ¿por qué no cambias a una petición tan sencilla que quieren tus hijos? tú dices que estás dispuesto a darle hasta dar la vida por tus hijos pero no estás dispuesto a dejar la bebida o sea no hay mucha congruencia ¿no? porque dices doy mi vida por mis hijos pero tus hijos te dicen papá no tomes espérate tú no te metas ese es mi deseo ese es mi razonamiento ese es mi gusto oye papá pero el deseo de Dios dice que los borrachos no van a heredar el reino de Dios tú dices que estás dispuesto a dar tu vida por nosotros pero en estos simples detalles no hay una obediencia a Dios y eso es un hombre que eso es un hombre que sus hijos y su esposa le hacen un clamor que deje la bebida pero aquí vemos muchos padres y madres ¿cuál es el clamor que nuestros hijos están teniendo hacia nosotros que cambiemos? probablemente no eres un alcohólico pero tienes un carácter que hasta el perro se esconde cuando llegas tienes un carácter de verdad que tú dices no hombre que grueso y de verdad entonces ¿cómo está esa parte? probablemente tus hijos no te dicen que no tomes porque ya no tomas pero tienen otros clamores hacia ti tienen otras peticiones papá pues ya papá cambia mira papá es que ofendes mucho a mi mamá nos ofendes a nosotros no ustedes déjenme para eso soy el hombre de la casa y yo por eso trabajo y yo traigo el dinero ya no seas tan fanfarrón de verdad pues que onda así como decían en el rancho ¿te sientes muy macho? sí pues que te amarren porque eso decían en el rancho no aquí decimos todo eso y se da cuenta como estamos muy fuera de realmente del punto principal de lo que Dios quiere de nosotros los cristianos Dios quiere obediencia entonces pues ¿cómo está eso? pues es que la mayoría me invita y que y luego no cambio mi carácter porque si cambio es que luego mi esposa mi esposa se me sube todavía andamos con niñerías de esas de verdad no o sea no y entonces le digo y le digo a este hombre le digo oye pero pero ¿por qué no tienes el valor de decirle a tus compañeros ¿saben qué? gracias mano yo prefiero ir a mi casa me está esperando mi esposa y quiero salir a dar una vuelta con mis hijos o cuando menos ayudarles en sus tareas no pues es que tú no sabes ni lo que van a empezar ahí van a decir ay este cuate no eres hombre y mira te mandilón y esto y aquello yo le digo mira si te dicen mandilón dile sí mano para la gloria de Dios soy bien mandilón pero soy bien feliz no que te pega tu mujer sí mano es que si no me pega no me quiere sí sí es cierto sí me pega digo te voy a hacer una pregunta ¿quién crees que sea más hombre? el que sigue la onda toda esa bola de borrachos y todos esos cuates que no tienen este beneficio ni oficio ni beneficio como dicen por ahí o aquel que se amarra el pantalón y se arma de carácter le dice discúlpeme pero yo prefiero irme a mi casa voy con mi esposa voy con mis hijos y uno no que no eres hombre pues si eso es ser hombre para ti es cierto no soy hombre pero que es ser hombre para Dios o sea por eso le digo usted puede tener mil argumentos pero la Biblia la Biblia nos tumba todos nuestros argumentos todos nuestros razonamientos entonces ya aquí ya no es tiempo ya no es tiempo de estarnos creyendo la mentira basta de ir al espejo este es un espejo ¿sabía que la Biblia actúa como un espejo? basta de ir al espejo y el espejo nos va a revelar exactamente como somos y como estamos ¿sí o no? usted va al espejo y usted dice la esposa le dice ay oye traes un gallito ahí en este no no tengo nada no tengo nada no sí y vas al espejo y te ves un gallote no es un gallo es un gallinero ¿verdad? y todos por todas partes el pelo parado por todos lados y usted dice no tengo nada no tengo nada o sea es lógico estás viéndote en el espejo pero estás viendo lo que quieres ver no la realidad ¿estás viendo ahí? estás viendo todas estás estás ahí en el espejo todo lleno de gallos y usted dice no no tengo ninguno no tengo ninguno yo estoy bien yo estoy bien yo estoy bien y estás ahí yo estoy bien yo estoy bien llega el momento en que te crees la mentira y dices yo estoy bien y así hay muchos cristianos se creen su propia mentira se creen que están bien y saben que no están bien pero ya llegó el momento ya se convirtió en un estilo de vida que se creen su propia mentira y es su manera de vivir y están bien están bien un día un hermano me platicó que llegó a un estaba en un club y entonces este él se estaba vistiendo y pues escuchó que pues ahí en el área de vestidores se escuchó que otros hombres estaban platicando escuchó a alguien que hablaba bien bonito y y le estaba hablando de la familia del matrimonio no le estaba hablando de lo mejor entonces este hermano dice oye que bien habla ese cuate mano ya me está convenciendo dice no bien bien padre mano no es que el matrimonio fíjate que Dios y que este Dios este puso a la esposa como la ayuda idónea y por eso nosotros los esposos debemos de ser así y los hijos es una bendición cuando el matrimonio funciona de acuerdo a los planes de Dios así y así y que mire y que esto y que lo otro entonces este hermano dijo ay quien quien será el que habla tan bonito entonces dice que medio se estaba este terminando de vestir y va y se asoma y pues ándele que cree pues era un cristiano era un cristiano de nombre porque ese cristiano abandonó a su esposa abandonó a sus hijos por irse con otra mujer y estaba hable y hable de lo más bonito pues bien padre son tantas sus mentiras que ahora ya se las cree ya su estilo de vida es ese creerse sus mentiras y ya todo el mundo le puede decir estás mal pero si él no está convencido no va a pasar nada y bueno evaluando la historia la mayoría de los problemas debates controversias divisiones que ha experimentado la iglesia durante casi estos dos mil años no han sido por la falta de conocimiento por la falta de un edificio de dinero de dirigentes de espacios de tiempos de recursos de dones o de muchas cosas sino por falta de sometimiento a la autoridad espiritual por una actitud de rebeldía de soberbia y desobediencia y lo tremendo es que por esta manifestación de la carne o el principio heredado por Satanás mucha gente ha sufrido el evangelio se ha manchado la obra se ha estancado Dios ha detenido las bendiciones y el diablo ha ganado terreno y el mundo se ha vuelto más incrédulo cada día por todo esto una ocasión llega un hombre con un pastor y le dice pastor ya no sé qué hacer con mi hijo pastor la verdad ya no sé qué hacer y quiero pedirle un consejo dice le hemos dado todo todo pastor nada le hace falta sin embargo mi hijo se ha empecinado en ya no asistir a la iglesia él dice que no anda haciendo nada malo que no ha pecado pero que no siente deseos de asistir a la iglesia pastor ya no sé qué hacer con mi hijo y el pastor le contesta y le dice hermano entrégueselo al señor entrégueselo al señor y le voy a decir por qué le dice el pastor a este hombre porque el asistir a la iglesia el servir a Dios el hacer lo que agrada a Dios para un cristiano si no es un asunto de deseo sino de actitud es un asunto de obediencia es que no no siento deseo ir a la iglesia espérame no es de deseo es de actitud es de obediencia no tengo deseo de obedecer a mis padres espérame no es de deseo es de actitud es de obediencia la biblia dice obedezcan a vuestros padres al señor porque esto es justo dice o no dice la biblia entonces no es de deseo es de actitud es de obediencia es que yo no deseo sujetarme a mi esposo esposa no es un deseo es una cuestión de actitud es una cuestión de obediencia marido no es un deseo el amar a tu esposa es una actitud es cuestión de obediencia entonces el pastor le dice no déjelo pues es que esto no es un deseo es que no tengo deseos de ir no tengo deseos de servir a Dios no tengo de hacer lo que a Dios le agrada es un deseo no es un deseo es una actitud es un asunto de obediencia y es triste de verdad contemplar el comportamiento de la iglesia en nuestros días hay falta de respeto gran indiferencia y sobre todo falta de sometimiento a Dios a su palabra y a las autoridades establecidas y delegadas por Dios y bueno esta crisis solamente puede ser comparada se acuerda con el comportamiento del pueblo de Israel que por su permanente rebeldía Dios los castigó y los hizo andar errantes durante 40 años por su comportamiento y ha sido esto y la obediencia es la mayor exigencia de la Biblia a Dan y a Eva Dios les encargó que no comieran y desobedecieron entonces necesitamos aprender a someternos a obedecer la autoridad espiritual y la obediencia son ideas correspondientes la una no puede ir separada de la otra idea y para que se manifieste la autoridad espiritual tiene que haber obediencia y la obediencia se da cuando se manifiesta la autoridad espiritual la mayor prueba de la fe en Dios es la obediencia esto determina nuestra fe como está nuestra fe como está nuestra confianza en Dios la desobediencia a la autoridad trae como consecuencia la anarquía y el quebrantamiento del orden divino si ahora déjeme decirle algo Dios nos llama a obedecer o a exigir obediencia ¿eh? y se fija que nosotros los padres somos muy dados para exigir obediencia a los hijos pero muchos padres no obedecen a Dios y exigimos muchos varones le exigen obediencia a sus esposas no, sométete la palabra de Dios dice que te sometas pero si si, si dice eso tiene toda la razón si dice pero ¿tú estás sometido varón a Dios? le exiges una obediencia impresionante a tu esposa para que se someta pero tú haces lo que te da tu gusto le exiges le exiges una obediencia a tus hijos pero no hacemos lo que lo que agrada a Dios la obediencia se enseña obedeciendo la obediencia se enseña obedeciendo mire hace dos días ya ve que los hijos están de vacaciones entonces mi hijo el menor estaba ahí y mi esposa le dijo ándale ayúdame a cortar el pasto bueno ándale pues ya sacó ahí una maquinita para cortar el pasto y sacó como tres, cuatro extensiones entonces ya los chavos agarran todo el puño ahí toda la madeja de así y las iba a echar en una bolsa donde están guardadas así y le dije no, no, no espérate no, pues como las vas a meter así al rato para desenredarlas va a ser un relajo no, mejor ordénalas entonces me dijo pero ¿cómo? le dije ah, bueno mira, ven te voy a enseñar como la dobles ya estaba ahí doblando el brazo y luego al final haciéndole el nudito y todo ese tipo de cosas a ver haz una y entonces ya agarra una y le sale por todas partes y le digo no, no, mira y total terminé yo enredándolas todas ¿no? pero ¿sabe? pero él me decía a ver cómo y yo yo lo enredaba ¿no? entonces la obediencia se enseña obedeciendo yo le estaba obedeciendo a mi hijo porque me decía enséñame y yo le decía sí mira, sí y luego él le agarraba una y no le salía y me decía no, a ver dime otra pero yo no tengo duda no tengo ni una sola duda que la siguiente ocasión que él ocupe esas extensiones él las va a doblar igual no tengo duda no tengo ni una sola duda porque la obediencia se enseña obedeciendo de verdad y esto también nos implica a nosotros como pastores y como líderes también también Dios a nosotros nos mide exactamente en la misma posición que a usted a través de la obediencia entonces cuando por la gracia de Dios la iglesia le confiere un cargo una posición un liderazgo a una persona no es para que se ponga por encima de los demás sino para que en obediencia al Señor conduzca con mansedumbre a los que tiene a su cargo ¿se acuerda del mensaje de hace ocho días que el pastor nos compartió del abuso espiritual? pues es parte de lo que tenemos que aprender para saber todo esto mire a mí me gusta mucho el tema que se está desarrollando de la autoridad espiritual porque de esa manera cada uno nos estamos dando cuenta cuál es cada una de nuestras responsabilidades a través de estos temas usted conoce cuál es su responsabilidad como congregante o como oveja como le quiera llamar pero también nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición como pastores y como líderes dentro de la iglesia y el pastor lo decía acertadamente la semana pasada muchos pastores no enseñan este tipo de situaciones porque porque quieren seguir manipulando a la gente quieren seguir sacándole provecho y quieren seguir haciendo muchas cosas y no se enseña pero sabe nuestro compromiso es con Dios por eso usted es enseñado en todo esto vinieron algunas personas y después del mensaje o en el transcurso de la semana y me decían híjole Toño me quedó muy claro ya la verdad esto es que yo tenía muchas dudas en cuanto a esto en cuanto a esto pues de eso se trata para eso es la exposición de la palabra y vaya conmigo a primera de Pedro capítulo 5 ya estamos terminando nada más déjeme primera de 5 entonces primera de 5 primera de Pedro primera de Pedro capítulo 5 verso 2 vea lo que dice Pedro ahí en estos versículos lo tiene y dice déjeme abrir el 5 versículo 2 dice apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo que ejemplos de la grey porque probablemente usted está sentado ahí y está diciendo ay si pues usted está bien fácil predicar allá arriba y no pues si obedezcan a Dios sometanse a la autoridad de Dios y todo eso pero ustedes que onda ¿verdad ustedes de que lado se peinan como dicen los chavos ahora bueno también y déjenme platicarle una una enseñanza una anécdota un día llegó una una viejecita llegó a la iglesia y bueno pues este era una viejecita ya avanzada en años ¿verdad? y entonces lo sugieres pues por amabilidad le dijeron no venga pásese por favor ya la vieron tan grande y dijeron no pues para que esté más atenta y escuche mejor entonces la pasaron hasta la primera fila hasta la primera fila llegó la viejecita ¿no? entonces este y estaba sentada adelante allí en la primera fila cuando sale el pastor y comienza a predicar entonces cuando este pastor comenzó a predicar y comenzó a lanzar su mensaje ¿verdad? esta viejita decía ¿cómo dice? y el predicador el predicador o el pastor más bien volvía a decir la frase que él creía que la viejecita no había escuchado y mientras tanto la viejita nuevamente le decía ¿cómo dice? y el pastor volteaba y repetía la misma frase y entonces ¿cómo dijo? entonces el pastor repetía la misma frase y decía bueno a lo mejor no me escucha bien o tiene un problema ¿no? entonces así se fue todo el desarrollo del mensaje y ¿cómo dijo? ¿cómo dice? total finaliza el sermón baja el pastor ¿verdad? y al terminar la reunión este el predicador ¿verdad? el pastor iba un poco disgustado entonces este y le dice a esta a esta mujer este una pregunta este ¿por qué me interrumpía tanto? me dice ¿tiene problemas auditivos? y la viejicita muy sincera le contesta no no tengo ningún problema auditivo al contrario escucho perfectamente y le dice entonces ¿por qué me estaba interrumpiendo tanto? ¿por qué me interrumpía a cada momento? dice si no tiene problemas auditivos dice no yo escucho muy bien entonces este los extrañados el pastor le dice entonces ¿por qué? ¿por qué me interrumpe? y le dice la viejita lo que sucede pastor es que sus hechos no me permiten escuchar lo que usted predica qué bueno que linda no me está diciendo ¿cómo dices? o Dani que están aquí adelante pero a lo mejor allá abajo sí ¿verdad? me van a decir ¿cómo dices? ahora yo le pregunto esto que acabo de ilustrar compete nada más a los pastores y a los líderes ¿sí o no? ¿por qué no? pues sí a usted también le compete todo esto porque usted allá abajo predica ¿sí o no? qué tristeza que nuestra vida no deje escuchar lo que estamos predicando y hay algunos de verdad en esta congregación y lo voy a decir más directamente hay algunos de verdad que necesitan un cambio en sus vidas para que sus palabras puedan ser oídos por la puedan ser oídas por la gente porque sus vidas tapan todo lo que ustedes están hablando de verdad de verdad es tiempo y un cambio sin duda créanmelo sin duda nuestro testimonio es la mejor muestra de una vida en santidad que por consiguiente nos va a llevar a la autoridad espiritual ahora usted me puede decir bueno dame una razón para obedecer pues nada más le doy una porque Dios lo ordena ¿quiere otra? ¿o le hace falta otra? ¿por qué tengo que amar a mi esposa? porque Dios lo ordena ¿por qué me tengo que sujetar a mi marido? porque Dios lo ordena ¿por qué tengo que obedecer a mis padres? porque Dios lo ordena ¿por qué tengo que guardar las leyes? porque Dios lo ordena ¿sabe? a veces es tan incongruente de verdad que decimos que obedecemos todo y en los detalles más pequeños no hay una obediencia por ejemplo apaguen su celular y están ahí y luego a veces son los que están en mero en medio y les timbra el celular y van pateando a los que están en medio para salir a contestar yo te hago una pregunta ¿qué llamada será más importante? ¿la que escuchas en el celular o la llamada de Dios a tu vida? cuando nos dicen no se estacione en este lugar en las tiendas lugar especial para gente con capacidades diferentes ¿qué tiene? no, pues no hay nadie no se ocupa y vas y te estacionas ahí no circules por este carril cuando eran los panamericanos no circules por este carril y haga de cuenta que le decían a la gente métete por este carril o sea fíjese que ilógico si en detalles tan pequeños nos cuesta trabajo obedecer miren les decimos lleven a sus niños a los salones los maestros están preparados y capacitados para enseñarles a sus hijos la palabra de Dios ah no pero los quieren tener aquí y cuando los sugieres andan dando el recorrido los meten debajo de las sillas para que la gente no los vea y ahí están los niños escondidos mami ya puedo salir no espérate es que ahí va el ogro del ujier ahí va el ogro del ujier y te va a sacar espérate mamá es que ya me duele la espalda no te preocupes espérate otras tres horas ahí abajo dicen este por favor lleven a sus niños a los salones porque para que no le interrumpan para que dejen escuchar bien la palabra además allá están los maestros ya preparados para enseñarles la palabra y no los llevan pero como decimos que amamos a Dios porque la mejor manifestación del amor a Dios ¿cuál es? la obediencia entonces esa es la parte la obediencia demuestra el genuino amor a Dios el amor a Dios no son emociones yo le puedo preguntar ahorita ¿cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? ¿ya ve? y le voy a preguntar ahora si le voy a preguntar ¿cuántos aman a Dios? y en su obediencia ¿cómo andan? mire el amor a Dios no son emociones o sensaciones materiales son acciones que son vistas primero por Dios y luego por la gente que nos rodea ahí se ve el amor de Dios ya ya voy a terminar porque algunos ya me están viendo feo déjeme decirle algo hay niveles de obediencia y yo le voy a decir a algunos a ver en cuál estamos usted y yo hay desobediencia total y le pongo un ejemplo Adán y Eva una desobediencia total desobedecieron totalmente las órdenes dadas por Dios en el huerto del Edén ok hay obediencia parcial es el caso de Saúl Dios le dijo a Saúl que terminara con todo ¿se acuerda? usted ha leído el pasaje ¿y qué hizo Saúl? lo que él quiso terminó con unas cosas pero rescató otras y él dijo es que para ofrecer sacrificio a Dios pero Dios le dijo termina con todo entonces eso se llama obediencia parcial este vienes a la iglesia traes tu Biblia diezmas ofrendas pero tratas mal a tu esposa tratas mal este a tus hijos o andas en desobediencia andas fraudeando andas transeando eso es una obediencia parcial hay otra obediencia que es la obediencia interesada es el caso de Balán quien obedeció a Dios en todo aquello que le reportaba una ganancia personal hay una que es obediencia total como la de Noé quien obedeció a Dios en todo lo que le ordenó en todo Dios le dijo quiero que hagas un arca con estas medidas y la vas a calafatear de esta medida de esta forma y así y así y así y le vas a poner una puerta de tal y cual medida hizo todo conforme a lo que Dios le había ordenado todo eso se llama obediencia total otro ejemplo es la construcción del tabernáculo en el desierto que fue construido de modo escrupuloso con todos los detalles que Dios ordenó y que al ser determinado tal como Dios lo determinó vino la bendición que es el resultado de la obediencia y hay otra la mayor expresión de la obediencia la obediencia suprema es el ejemplo de Jesús quien obedeció de manera total la voluntad de Dios no solo formalmente sino que lo hizo con la correcta actitud de obediencia ¿en cuál? ¿en cuál estamos? y quiero decirle algo cuando la Biblia habla de que debemos de someternos a las autoridades y hay personas las autoridades de la iglesia las autoridades este políticas las autoridades este en todos los sentidos ok yo le quiero yo le quiero decir algo la obediencia en la Biblia no es hacia la persona sino hacia la autoridad de Dios en esa persona ¿me expliqué? o sea la obediencia no es a la persona es a la autoridad de Dios en esa persona aclaramos que solo Dios debe recibir obediencia y sumisión absolutas las autoridades delegadas por Dios reciben obediencia relativa ¿está de acuerdo? pero siempre con una actitud de sumisión y respeto por la autoridad que Dios les ha dado la obediencia absoluta ¿a quién es? eso grábeselo bien obediencia absoluta es a Dios solamente ¿sí? a las autoridades delegadas por Dios es una obediencia relativa pero con un buen con una buena actitud de sumisión y respeto por la autoridad que Dios les ha delegado a ellos a las autoridades entonces ¿cómo podemos desarrollar la obediencia? el principio de la autoridad se percibe a través del entendimiento la obediencia se aprende el sometimiento es una actitud del corazón que el Espíritu Santo produce como un regalo a nuestra disposición la obediencia es la manifestación externa o conducta y para cultivar este principio debemos de estar sujetos a la vida ¿se acuerda? separados de mí nada podéis hacer en base a tu relación con Dios es como tú vas a estar aprendiendo la obediencia ve la Biblia ve la vida de Jesús y ve la obediencia y la Biblia dice que Jesús aprendió la obediencia y una obediencia que lo llevó hasta la muerte y esa obediencia en la vida del cristiano debe de ser igual hasta la muerte ¿al qué? a todas las áreas de nuestra vida a nuestros deseos a nuestros razonamientos debemos de morir a eso nuestros deseos nuestros gustos nuestro razonamiento todo si realmente decimos que somos cristianos cierre sus ojos y reflexione y medite en qué clase de obediencia en qué nivel de obediencia está usted probablemente a lo mejor hay personas que están en una desobediencia total ya ni siquiera es obediencia parcial o es obediencia este interesada sino es una desobediencia total pero yo te quiero decir algo si tú estás en una situación como esta de desobediencia total ¿por qué no por qué no hablas con Dios y le pides perdón? ¿por qué no te pones a cuentas con Él y te pones a cuentas con las personas con las que probablemente no has demostrado que tú realmente eres un cristiano obediente a Dios Señor gracias por tu palabra Señor gracias Dios porque a través de ellas Señor somos confrontados a vivir de una manera diferente es verdad Señor hay muchas cosas que no nos gustan pero pues tú no nos las dices para que nos gusten nos las dices como una forma de prevenir nuestra manera de vivir Señor es una es una es una forma Señor la que tú tienes de protegernos a nosotros cuando nosotros nos apegamos a tu palabra y a tu voluntad esto trae protección y trae bendición a nuestras vidas Señor tu palabra dice de autonomio 28 todas las bendiciones de la obediencia pero también ese mismo capítulo habla de las consecuencias de la desobediencia y a la primera autoridad que debemos de estar sometidos y obedientes es a tu autoridad Señor danos sabiduría Señor que pongamos Señor por obra tu palabra en todo momento Señor Señor sabemos que separados de ti nada podemos hacer esta palabra Señor traiga convicción a nuestras vidas de ser diferentes que nuestra vida predique más que nuestras palabras Señor Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor y te pedimos tu sabiduría Señor cada día Amén que Dios le bendiga que tenga buen día Gracias.